Duérmase mi niño, duérmase mi amor Los ángeles callan, pues mamá durmió El día fue largo, buscando un lugar Y en este humilde portal, has nacido hoy Cuando al fin tu madre, me anunció tu luz Con gozo cantamos, dando gloria a Dios Al momento a este lugar, todo el cielo entró Y toda la creación, adoró al Señor Ya es tarde en la noche, no quiero dormir En mis brazos tengo a Dios, como un dulce niño Te prometo, dulce hijito, protegerlo siempre De María y de Jesús, yo seré un escudo Duérmase mi niño, duérmase mi amor La dulce María, en sueños sonrió Duérmase queridos, es noche de paz Que mientras descansen, velo yo, José Que mientras descansen, velo yo, José Que mientras descansen, velo yo, José Que mientras descansen, velo yo, José